y se robó unos plumones. ¿Qué? A ver, Silena, Rocío. ¿Puedes venir, por favor? Sí, a ver, pero córrele. A ver, ¿cómo que te comiste? ¿Qué es eso? Los plumones, que te los llevaste. ¿Me puedes explicar? Bueno, maestro, lo de la malteada y el pastel sí es cierto. ¿Cómo que sí es cierto? Pero yo no me llevé ninguno de los plumones. Ay, claro que sí, no seas mentirosa, perfectamente sabes que sí. Ya, ya. No seas mentirosa, perfectamente. ¡Te lo comiste todo! Ay, por favor, perdóname, Tania. Mira, es que lo vi y se me antojó y tenía mucha hambre. Ay, bueno, cuando menos me di cuenta me lo comí todo. A mí no me importa si se te antojó o tenías hambre. Me lo tienes que pagar ahorita mismo. Ay, bueno, ahorita no traigo dinero, pero te lo pago mañana, ¿sí? Te lo prometo. No, yo lo quiero ahorita. Págame. A ver, ¿qué pasó? Perdón. ¿Qué pasó? Es que se aprovechó de que fui al baño, se comió todo y ahora no me lo quiere pagar. No, no, es que no quiera pagarle, es que no tengo con qué. Bueno, tranquilas. Ahorita te vamos a reponer tu pastel y tu malteada. Es que no se trata de eso. Ella no tiene derecho a comerse mi comida. Ay, por favor, perdóname, Tania. Yo no quise hacerlo. No, no te perdono. Y mañana me lo tienes que pagar. Ay, no te preocupes, no te preocupes. Ay, otra vez escondieron el jabón y el shampoo. Ay, otra vez escondieron el jabón y el shampoo. Ay, mamá. Mamá. Mamá, sal tantito, por favor. Voy a llegar tarde. Mamá. Ay. ¿Qué quieres? Llegué de trabajar a las tres de la mañana. Bueno, es que ya van varios días que me llevo bañando solo con agua porque no hay ni jabón ni shampoo. Pero vi que los guardaste en tu recámara. ¿Y a ti qué te importa lo que haga con mis cosas? Bueno, también son mías. Las pagas con el dinero que manda mi papá. ¿Cómo crees, Rocío? ¿Cómo crees que va a alcanzar para comprar shampoo con la miseria que manda tu papá? Si por eso no te doy del... No alcanza con lo que manda. ¿Y ni para la comida alcanzar? ¿Con ser tu encuentro galletas o sopa instantánea? Pues, ni modo. La obligación de tu papá es pasarte una pensión que alcance. Y mientras no lo haga, pues, te tienes que acostumbrar. A veces siento que no me quieres, mamá. Que te estorbo. Y si es así, déjame ir con mi papá. Dame mi celular para que le pueda decir que venga por mí. Claro que te vas a ir. Pero cuando yo quiera. ¡Rocío! ¿Puedes dejar de molestar un rato? Mamá, por favor, aunque sea, regálame tantito jabón. Estoy en mis días y tengo que bañarme. Ya no seas dramática. Lo que tienes que hacer es callarte. O vas a despertar a Genaro y todavía no lo conoces enojado. Oye. Aquí está mi trabajo, profe. Muy bien. ¿Cómo que mi trabajo? Porque dice... ¿Y el nombre de tu compañera? Es que hice el trabajo yo sola, profe. ¿Cómo que tú sola? Ahora, les dije claramente que quería que hicieran el trabajo juntas para que se conocieran mejor. ¿Qué pasó? Y vaya que conocí a Rocío, profe. Es más mala de lo que aparenta. A ver, ¿por qué lo dices? Es que le dije que nos viéramos en el dicho para terminar nuestro trabajo y se comió un pastel, mi malteada, y se robó unos plumones. ¿Qué? A ver, si le... Rocío. ¿Puedes venir, por favor? Sí, a ver, pero córrele. A ver, ¿cómo que te comiste? ¿Qué es eso? Los plumones, que te los llevaste. ¿Me puedes explicar? Bueno, maestro, lo del malteada y el pastel sí es cierto. ¿Cómo que sí es cierto? Pero yo no me llevé ninguno los plumones. Ay, claro que sí. No seas mentirosa. Perfectamente sabes que sí. Ya, ya. Mira, para evitar problemas, quiero que mañana le pagues los plumones y la comida. Y tú, Tania, no inventes. Es una malteada, un pastel, nada de profe. Ya, váyense a sentar, por favor. Aquí tenés las caras. ¡Ey! ¿Ya te vas? ¿Pero qué no entras a trabajar hasta la noche? ¿Qué hora me vas a controlar el tiempo tú a mí? Oye, ma, necesito que me des... No, 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 te voy a dar ni un peso. Bastante hice con inscribirte a la escuela, pero si me sigues molestando, te juro que te saco. No, mamá, entonces por lo menos devuélveme mi celular. Yo necesito... ¡Ey, ey, ey! Hola, ve. Hola. Hola. Qué gusto verte de nuevo. Vengo a pedir trabajo. ¿Qué? Ay, tú estás muy chiquita para trabajar. Estás para estudiar y para divertirte como las niñas de tu edad. Bueno, pues es que traigo algunas broncas y necesito dinero. Ándale, no seas malita. Mira, te puedo ayudar limpiando mesas o te lavo los trastes. Híjole, yo no decido eso. Eso lo decide don Tomás, si contrata a alguien o no. Pero la verdad lo dudo porque, pues, eres menor de edad. Ay, ¿por qué no se sientan? Es que no sé de dónde voy a sacar el dinero. Mira, siéntate, siéntate. Ay, la vez pasada tampoco traías dinero, ¿verdad? No. Por eso no pude pagar lo que me comí. Y ahora Tania me acusa de haberme robado unos pulmones y se los tengo que pagar también. Pero tú no los tomaste. No. No, yo jamás he tomado nada que no sea mío. Bueno, excepto el pastel y la malteada. Pero lo hice porque me moría de hambre. Ay, a ver, no, no estoy entendiendo. ¿Tienes hambre y no tienes dinero? ¿Y tus papás dónde están? Perdóname, no lo hago para hacerte sentir mal, sino para ver si puedo ayudarte en algo. Bueno, pues, a mi papá hace varios meses que no lo veo y... mi mamá ni me deja hablar con él. ¿Te trataba mal? No, no, al contrario. Él es muy lindo conmigo. Pero mi mamá quiere que le dé más dinero para que nos podamos ver. Ay, yo he de estar bien preocupado. No le he podido hablar en días. ¿Por qué? Mi mamá se enojó cuando me escuchó hablar con él y me quitó el celular. ¿Por qué no le marcas? A ver. ¿En serio? Márcale, sí. Ay, muchas gracias. No hice los últimos números. Ay, sí, es que es muy común que ya no nos aprendamos los teléfonos. Ahora todo lo tenemos en nuestros celulares. Entonces, tu mamá no te cuida como debería. No, ella dice que con lo que da mi papá no me alcanza y que ella no trabaja para mí. Entonces, pues, últimamente no he comido y, pues, tampoco me he podido bañar bien porque hasta el jabón esconde. Ay, me disculpen. No, chiquita, no, no. Amigos y amigas del café más famoso de México, queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.